¡Suscríbete al canal! En Instagram Stories la joven compartió varios videos en uno de ellos se ve como le cantan a Mañanitas Natalia Tellez y Marta Figueroa, para después acudir al foro de hoy y encontrarse con todos sus compañeros, aunque las gran ausentes fueron Galilea Montijo, y Andrea Legarreta quienes no felicitaron a Janet. Y es que Janet se ha convertido en toda una sensación en el famoso matutino, y es que su gentiliza e impresionante cuerpo le han dado gran popularidad en Instagram alcanzando más de 7 millones de seguidores. Por si fuera poco la joven alcanzó fama mundial después de que terminó con su novio el gamer Douglas Martin quien aseguró que el influencer era una distracción para ella por lo que terminó el noviazgo. ¡Feliz cumpleaños amor mío! Cabe mencionar que Magda Rodríguez productora de hoy había dicho que le tendrían una gran celebración a la joven cumpleañera, en esta nota. ¡Suscríbete al canal!